Yo no tendría que estar hablando contigo. Tendría que estar muerto, enterrado en un glaciar hace 50 años. Yo era jugador de un equipo de rugby, amateur de un club. Nos invitaron a jugar un partido de rugby en Chile. Charteamos un avión porque era mucho más económico que volar en un avión comercial. Como había lugares libres, yo invité a mi madre y a mi hermana a volar conmigo, que eran fanáticas de mi equipo. Los accidentes de aviación son siempre un cúmulo de cosas que se van sumando unas a otras y no llegamos, nos estrellamos en el medio de la cordillera de los Andes. Yo estuve con la cabeza fracturada en coma durante cuatro días y medio, en un infierno negro absoluto. A pesar de eso, me recupero, me encuentro con que mi mamá, mi hermana Susy están muertas, mis dos mejores amigos Panchito y Guido están muertos. La supervivencia no me dio tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la supervivencia. Te puedo hablar de lo que recuerdo de lo lindo, lo malo, lo horrible, lo espantoso, la amistad, el grupo, la confianza en cada uno de nosotros que nos permitió sobrevivir, el liderazgo que fue pasando de mano en mano, la sed absolutamente terrible porque allí no hay agua, el frío que muerde. Nosotros venimos de la playa, el 95% de los chicos jamás había tocado nieve y visto una montaña en su vida. Nos pasó de todo, nos cae una avalancha, hay heridos, o sea, todo lo que uno se puede imaginar de un infierno. Cuando escuché el día 10 que la búsqueda se había terminado, yo digo, yo de acá voy a intentar irme. Entré casi en pánico y me acuerdo que el pánico te mata y el miedo te salva. Y desde ese momento hasta el día que salí, mi única intención, además de ayudar y hacer lo mejor posible como todos lo hacían, era enfocarme, mirar las montañas y decir, bueno, ¿por dónde me escapo de acá? Porque estábamos rodeados de montañas de 5 o 6 mil metros, todos rodeados en un glaciar, no teníamos horizonte, no sabíamos dónde estábamos. Sabíamos que los mejores alpinistas y andinistas mueren con experiencia, con los mejores equipos, no teníamos ni guantes nosotros. ¿Ropa de verano? Entonces yo digo, tengo que esperar que llegue el verano para intentar escapar de acá. Y mis amigos me decían, pero faltan 2, 3 meses para el verano, ¿qué vamos a hacer? Cualquier persona hubiera llegado a la misma conclusión. El hambre es el miedo más terrible que tiene el ser humano, el más primal, el más antiguo, el más terrorífico. Nadie va a comprender la terrible ansiedad del hambre hasta que el cuerpo comienza a autoconsumirse. Se va la grasa, se van los músculos, sentís que se mueve algo, que tu hígado se está consumiendo y te estás muriendo. Hicimos un pacto. Porque yo le dije a Carlitos ahí, Carlitos, yo me tengo que ir de acá, yo no me quiero morir. Tenemos comida al cuerpo de nuestros amigos, de los pasajeros. Y todos hicimos un pacto absolutamente fantástico. Fuimos los primeros donadores conscientes de nuestro cuerpo. Hoy cuánta gente es donadora en el mundo. Y nosotros, alimentándonos de esa manera, salimos 16. Hoy somos 140. ¿Te imaginas historia de vida más fantástica que esa? Hijas, nietos, familias que no existirían, no estarían respirando si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Entonces para nosotros fue mucho más difícil combater el frío, la sed, la incertidumbre, todo eso, que alimentarnos de eso. Una vez que lo decidís, ya está. La decisión más difícil fue dejar el fuselaje y la segunda más difícil, estar arriba a 5.000 y pico de metros de altura. No hay montañas tan altas como esas en Europa, ni en Mont Blanc.